Daniela, quien hoy tiene 19 años, denunció que su padrastro la golpeaba y la violaba desde los 14 años. Que la tuvo amenazada diciéndole que si ella contaba algo, mataría golpes a su madre. Y luego él, su padrastro, acabó obsesionándose con ella al punto de llamar a su enamorado y decirle completamente despechado que por si acaso que él, desde hace 4 años, tiene una relación con su hijastra y que ella abortó dos hijos de él. Imagínense, hay que ser pervertido, degenerado, asqueroso para abusar de tu hijastra, que además es hermana de tus hijos, porque él tiene dos hijos con la mamá de Daniela, quien se enteró de los abusos que este hombre cometió con su hija mayor cuando el enamorado de Daniela grabó el audio de este sinvergüenza, quien además la botó a patadas y se quedó con la casa que doña Ederminda construyó antes de conocer a este hombre, dejando además a sus dos niños en la calle. Ahora van a ver lo que este hombre le dice a la madre de Daniela, quien insulta como le da la gana, con palabras denigrantes. Pero antes, miren cómo termina la conversación entre Daniela y su padrastro. A ti te arde que yo me haya metido con mi enamorado. Te arde, te arde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo, no te acuerdo cuando me llamabas y me decías, oye, c***o, se lo va a matar a ese cabrón si sigues con él, que no sé qué. Nunca me dejabas en paz. Nunca. Mira, yo sinceramente, yo ya te dejé. Yo ya te dejé en paz. Yo no te iba a meter lo que tú caminas, lo que tú vives, es tu vida. Ya me dejaste en paz. Muy bien dicho. Yo te dejé en paz. ¿Por qué? Porque yo, cuando vivías en la casa, yo sentía que tú eras una familia más. No seas cínico. ¿Familia? ¿Por qué? Porque me tenías como mujer ahí también metida. C***o. Primeramente, tu mamá es testigo. No seas mentiroso. Todos los días yo estaba con ella. No seas mentiroso. A tu mamá lo has convencido. ¿Tú qué me decías? No. ¿Y tu mamá? ¿Sabes qué? Cállate, yo me voy a separar de tu mamá. Así me decías. Tu mamá, tu mamá primeramente sabe que en ningún momento le he faltado a ella. Todos los días he hecho relaciones con tu mamá. Eres un mentiroso. Y un cínico. ¿Y tú? ¿Y tú? Eres un... Ya, tú también te metiste conmigo. Todos los días has hecho con tu enamorado. Y que también eres golosa. También querías hacer conmigo. Y con él también. ¿Por qué no dices la verdad? Si tú tienes enamorado, con tu enamorado habrás estado, pey. ¿Y quién me echa la culpa a mí por la verdad? Tú has estado ahí. Yo nunca he estado contigo. Yo nunca he estado contigo. Eso, vamos, miente. Eso es lo único que sabes. Ahora eres un hombre mintiendo. Eres un mentiroso. Entonces yo tengo que decir la verdad. Di la verdad. ¿Dónde está contigo? Eres un mentiroso. Ahora eres un santito. ¿Has venido para reclamarme eso? ¿Para grabarme eso? No, no he venido a grabarte, papito. Bien claro te estoy diciendo. No tengo nada que grabarte. Ahí está prendiendo. ¿Prendiendo? No, y si no quiero... Es mi celular. ¿Por qué te tengo que dar? ¿Que ahora de nuevo me vas a mandonear? ¿De nuevo vas a quitarme el celular para rebuscar? ¿Qué cosa voy a rebuscar yo? Todo el tiempo agarraba mi celular y rebuscabas. Encontrabas algo, me arrastrabas acachetado, me gritabas. ¿Yo te busco? ¿Cuándo? Tú rebuscabas mi celular. Si tu celular tiene clave, ¿cómo voy a abrir? Eres un cínico y mentiroso. Lo único que sabes es defenderte así. Diga lo que digas. Ya, así que sea. Yo contigo no tengo nada que hablar. Diga lo que digas. No es lo que digo, es la verdad. Yo no tengo mucho. Sino que tú no quieres aceptar tu verdad. Tú te callas. No tengo mucho. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta sacarte la caeta y decirme? ¿Qué decías tú? No seas buen padre. ¿Qué decías tú? Chuchón, necesito para mi zapato, necesito para mi pantalón. ¿Y yo no te daba? Tú eres un cínico. Tú me decías, yo te voy a dar para que te compre tu cosa. ¿Por qué? Pero te daba porque simplemente, si yo no te doy, ¿quién más te va a dar? Porque eres un cínico. Porque tú te metías. Tú abusabas de mí. Tú estabas todo el tiempo. Entonces tú me decías, yo te voy a comprar tus cositas que no sé qué. Tú puedes decir, porque tú eres mentirosa. Eso. Siempre vas a decirte que yo soy la mentirosa. Siempre. Tú puedes decir muchas cosas. Dile a ese hombre y dile la verdad. Eso. ¿Sabes cómo? Se te ve la cara ahorita que no sabes ni qué decirle porque lo único que sabe es mentir. Después de tantos años de vivir bajo las amenazas de su padrastro Daniela, se sentiría respaldada y eso la impulsaría a enfrentar el infierno que vivió durante cuatro años al lado de este hombre, pero una profunda e imborrable herida la marcó para siempre. Él me compraba, me compraba a veces un pantalón, unas zapatillas, así me traía y me traía algo. Y yo le decía, gracias, ¿no? Pero no lo recibía de buena amiguita porque sé que después cuando estábamos a soles me decía, yo te compro. Y así no me quieres obedecer a mí. Y entonces mi mamá, a mi mamá no, pues mi mamá siempre decía, no, yo le compro porque la quiero. Tienen que tener sus cositas. Y yo a veces decía, ¿por qué miércoles no dicen la verdad? Yo me quedo callada y dentro siempre tengo una rabia a ese hombre que por su culpa vivió en el infierno. Y a veces quiero vivir tranquila o quiero despejarme y no puedo porque a veces me trae sus recuerdos. Me trae y yo pienso ahora que la mayoría de los hombres son así, que pegan, que gritan. No puedo vivir en paz. Ya, pero no todos son así. Pero es entendible lo que tú estás sintiendo. Pero en el camino, Daniela, igual vas a empezar a encontrar gente diferente. Lo que pasa es que evidentemente es lo único que conoces. Y a eso que tu papá no haya estado contigo, peor todavía. Porque uno piensa y dice, todos deben ser iguales porque es lo único que conozco. Y lo que has conocido seguramente es lo más monstruoso que una chica puede conocer. Que una mujer en realidad, más allá de que tú hayas sido muy chica y tengas, hayas tenido 14 años desde que este hombre empezó. Pero lo importante es que se lo dijiste a tu mamá. Tarde, pero se lo dijiste. Era un terror vivir ahí. Yo no sabía cómo salir de esa casa. No tenía escapatoria, solo paraba ahí. Mi mamá para mí era... O sea, es para mí todo, mi mamá. Porque es la única que tengo. Tendré tía, pero no es igual. Porque yo he visto que ella es la que me ha sacado adelante. A pesar que mi papá no se ha hecho cargo de mí, ella me ha sacado adelante. ¿Y tú sabes quién es tu papá? Sí, me dijeron, tengo tía, que me dijeron que vive en Cajamarca. Pero de ahí no sé más, nunca... ¿No sabes ni su nombre? Este, sí, su nombre es este Orlando. O sea, sí tienes el apellido de tu papá. Sí, pero nunca me firmó. Orlando Marroso. ¿Y tú alguna vez te has puesto a pensar en él? Yo sí, porque a veces decía, ¿por qué no está acá? O a veces me iba a un ladito, lloraba y decía... De repente si él hubiera estado a mi lado protegiente, me hubiera pasado esto. Me hubiera estado viviendo todo este terror. Oye, ahí te lo lloré, ¿eh? ¿Y el papá? ¿El papá de Daniela? Desde tampoco, no sé nada, que desde que se fue, dicen por familiares, sé que está en Cajamarca, pero de ahí no. Con él nunca tuve problemas, nunca fue de insultarme, o gritarme, o golpearme, jamás. Simplemente se borró. Sí, simplemente se borró y se fue. ¿Y lo amaba? Sí, sí. Pero Doña Derminda, años después, volvió a creer en el amor sin imaginar que con Percy Chuchón Vega conocería el infierno. Por eso, cuando su hija le confirmó que su padrastro abusó de ella, Doña Derminda, nunca lo dudó, pues cuenta que con ella hizo lo mismo. ¿Usted en algún momento dudó de su hija? No. ¿Su hija le contó? No, señorita. ¿Por qué? Porque yo sé que mi hija me decía la verdad. ¿Él la ha violado en algún momento? Cuando yo ya no quería estar con él, él me a la fuerza me agarró y me decía, no, tú eres mi mujer y tienes que estar conmigo, tienes que cumplir conmigo. Incluso yo a una vez le dije, yo sé que sí puedo denunciarte por violación. Y me dijo, ¿quién te va a creer? Si tú eres una vieja, ¿quién te va a violar a ti? Nadie te va a creer, yo soy el padre de tus hijos. Así me amenazaba siempre. ¿Qué hizo que usted tomara la decisión de salir frente a la televisión y denunciar de una vez? Y dejar el miedo, aunque no sé si el miedo lo he dejado, asumo que todavía tiene miedo. ¿Pero qué ha hecho que usted ya tome la valentía de dejarlo y hacerlo? La injusticia, señorita. Porque yo denunciaba y nunca recibía yo ese apoyo de la policía o que me diga si avanzó esa denuncia. Jamás. Siempre, cuando iba la policía me decían, está borracho, déjalo, ya lo va a pasar. Otra vez fui y me dijo una señorita policía que me atentió y me dijo, pero ¿para qué te has metido con un hombre violento? Asume, pues, asume como mujer. Y eso fue la que a mí yo tomé la decisión y dije, no hay justicia. Me voy a quedar de acá, salte muerta con mis hijos o con mi familia, el daño que los haga, pues no hay justicia. Esa es la razón. Por eso las personas como Derminda y su hija recurren a nosotros. Impotencia, rabia y dolor es lo que uno siente al escuchar a estas dos mujeres. Pero lo que van a sentir al escuchar a este cobarde miserable es realmente indescritible. Este cobarde que hasta ese momento él juraba, pues, él pensaba que ellas dos estaban solas, pero no, ya no estaban solas. Volvemos con eso. Ahora ya nada, es 48, ahora es 7 días, 7 días, pues, estás posicionado en ese terreno, haces una constatación policial, que tú vives, eres dueño. Ah, tranquilo, dueño, ahora eres dueño. Ahora, ¿quién te va a apoyar? ¿Te cuesta a ti? Esta casa no es tuya, no es tuya. Pero ¿quién ha dicho que es mío, señorita? Tú lo has dicho, en el video tú lo has dicho, y tú le dices, esta casa es mía porque acá el dueño es el que vive, sabiendo según tú de leyes. Y tú le has dicho a ella, burlándote, no he terminado, no he terminado, estoy hablando, le has dicho a ella que esa casa es tuya porque según tú, como tú vives ahí, la ley te ampara, sabiendo tú que ese terreno no es tuyo, sabiendo tú que tus hijos están en la calle, eso no hace un hombre.